¿Qué es la serie La Bella a las Bestias? A pesar de que era algo que ya se veía venir, nunca se pensó que sería tan pronto, pero con tan solo 15 capítulos emitidos de un total de 36, la serie La Bella a las Bestias fue retirada del Canal 5. La razón para tomar esta drástica decisión fue porque supuestamente el ratín que era muy bajo, con un mínimo alrededor de 500.000 televidentes diarios, en comparación con los 2 millones de su competencia, Rosario Tijeras de Televisión Azteca. La Bella a las Bestias fue sustituida por la producción de Telemundo Sin Senos No Hay Paraíso, y se espera que con esta producción aumente el ratín en Televisa. Hasta este momento, Esmeralda Pimentel no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo haga, pues no llegó ni a la mitad de las transmisiones programadas para esta producción que se esperaba que fuera un éxito. Tras la cancelación de La Bella a las Bestias, algunos televidentes han cuestionado en redes por qué ya no se está transmitiendo y critican la decisión de Televisa. ¿Qué opinas de este acto de la televisora? Con información de tipnotas y las estrellas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!